Música Vamos al recorrido Los oritos Un saludo al maestro Y al técnico que están echándole Ya, recorrido Buenas noches maestro, como estamos? ¿Qué tal? Buenas noches Estándole, como siempre, llamando Que la salva un poquito De hecho, ya íbamos Sobre el camino De lo que es la festividad De aquí, de La capilla de Guadalupe Ahí están los muchachos, ya Y por el terquino damos vuelta ¡Órale! Corriendo, corriendo ¡Órale! Los niños con la adrenalina De Ciudad de Grecia ¡Y ya! ¡Corran! Los amigos de aquí De la familia Másquez ¡Soloitos! Hola Manota Estamos sobre la calle Coctemoc Aquí en el barrio En el barrio El Guadalupe Vamos al recorrido Ya están como unos Más de 30 toritos 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 vamos a la parte de abajo y llegamos a este lado, otro torito que tiene ahí, también ya buenas noches, gracias a ellos, están juntando más toritos en el transcurso del camino gracias a compartir, saludos para Chavito Choy saludos, saludos sí, de este lado, sí tenemos a la muñequita, dice que vamos al fondo, también estás poniendo otros toritos ahí está la parte de lo que es la gran tradición en Tultepec saludos para Kiko, a toda la familia sí, gracias, gracias